Uno ya ha normalizado lo que es su vida, que en parte está bueno y en parte también hay que volver a insistir en lo que son los cuidados, en lo que respecta a carnet de conducir, a lo que son las licencias de conducir, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, a la cual nosotros estamos adheridos y emitimos la licencia a través de lo que es la parte provincial. Han normalizado lo que es la entrega, las charlas y los prácticos, entonces nosotros obviamente con protocolo. Nosotros lo que hicimos fue presentar un protocolo, nos los aprobaron y con eso empezamos a reactivar lo que son las charlas los días lunes y miércoles por la mañana y a su vez también lo que son la parte práctica y obviamente lo que es la parte acá de licencia de conducir en el Palacio Municipal. Así que para aquellos que tengan que sacar una nueva licencia o bien se les haya vencido más de un año que no lo podían hacer esa renovación, ya pueden solicitar su turno, en las redes sociales está el número de teléfono en el cual uno puede llamar para solicitarlo y obviamente le van a dar un turno para poder hacer ya sea la parte práctica, teórica y aparte la parte administrativa. Uno imagina detrás de todo esto, adhiriéndose a diferentes protocolos que son de rigor, que son de cumplir y entiendo siempre cuenta la gente que se ha normalizado el servicio pero con las medidas que está dentro de todo este caso. A ver, lo que le pedimos a la gente es que si le dicen un horario, ejemplo, 9 y media, que vengan a las 9 y media, que no vengan ni antes porque obviamente los turnos están dándose cada 20 minutos, media hora, obviamente que va a haber menos cantidad de gente que venga a hacer lo que es la parte de licencia de conducir porque obviamente llevamos adelante un protocolo. Si lo que le pedimos que por ahí vemos o notamos en estos pocos días que se ha normalizado es que la gente viene antes porque obviamente está acostumbrada a venir de esa manera, entonces le solicitamos que vengan en el horario que se le ha dado el turno, al menos uno o dos minutitos antes, nada más que eso porque obviamente estamos atravesando un proceso o un estado de pandemia y que hay que ser cuidadoso y obviamente seguir los protocolos normalizados porque a ver, todos estos protocolos que nosotros presentamos en provincia son auditados, no quita que en algún momento ellos vengan desde la agencia no que vengan desde la agencia y nos vengan a controlar obviamente el protocolo. Así que por favor le pedimos eso a la gente y que nuevamente esto más que nada relacionado con lo que nos está pasando la virtualización de la gente es utilicemos el barbijo, el distanciamiento, no compartir lo que sean las bebidas, ya sea mate o las botellas, lo venimos viendo de que la gente ha normalizado su vida y la verdad que la hemos normalizado porque estamos trabajando en conjunto toda la parte gubernamental y obviamente también la gente en sí, pero vemos que también la gente ya se empezó a liberar, empezó a salir y es lo que tal vez en el peor momento para empezar a hacerlo, así que por favor le pedimos que nos, le pido que nos cuidemos, de que utilicemos lo que es el barbijo, el distanciamiento y esperemos a que no nos ingrese el virus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!